Y se la voy a dedicar al hombre que me hizo madre, a Juan Hacker, que es la consola. Por favor, un aplauso para él. Cuando me faltas tú, quiero volar lejos de mi cuerpo, porque no puedo dormir, aunque sé que estás aquí. Y te siento, ¿cuánto me faltas tú? Hay un montón de nubes en el cielo, he llegado a confundir a la vida con un río. Me boxeo hoy, cuando te vas, cuando no estás. Oigo tu voz en el silencio, pero me falta tu piel. Cuando te vas, cuando no estás, todo tu amor llena mi pecho. Pero me falta tu piel. Oigo tu voz en el silencio, pero me falta tu piel. Si descompone, estoy nueve lejos. Sumo en vez de vivir, lloro en vez de sonreír. Y me pierdo, cuando me faltas tú. Cuando me faltas tú. Cuando te vas, cuando me faltas tú. Cuando te vas, cuando no estás. Tú te vas cuando no estás, todo tu amor llena mi pecho, pero me falta. ¡Gracias!